No voy a guardar ese pinche Mira, ay, tío Se puede, se puede, se puede, se puede con un aguto ¿Por qué no se mueve el choco del gordo, papi? Ah, voy con todo Si, vamos a andar contigo y Joshua Ah, vamos a ver, ya dice Yo creo que la начала tomar fotos Que están tomando fotos Si, toma fotos No, porque ahí me mandes con Joshua Ya me mando con él ¿Quieres montar? Si, ¿verdad? Una paseada ya, dice, ¿cuándo cobra para una paseada? No sé Sí Ella va a hacer dinero con otra vez Ok Sí Nada bueno porque falta mucho Oh